En una reunión llevada a cabo en la provincia de Bongará, un ciudadano increpó al congresista Segundo Montalvo por no hacer nada por la región Amazonas. Ahora escuchemos lo que le dijo. Ustedes, señores, también tienen que dar cuenta al pueblo. A ver, han llegado congresista acá. ¿Cuántos años estoy? ¿Qué cosa ha hecho por Amazonas que me dio el pueblo? ¿Qué cosa ha hecho por Pedro Ruiz que me ha dado el voto? No ha hecho nada. Pero sí voy a denunciar. Qué lindo, ¿no? Esa palabra denunciar. Voy a denunciar. ¿Por qué? Por eso, por eso, por los robos. No, no, acá no se trata de eso. Señores, no se está llegando a nada. ¿No se dan cuenta? No se está llegando a ninguna conclusión. No se está tomando acciones conjuntas. Oye, congresista, ¿qué has traído? A ver, eh, pon tu idea. Señor alcalde, ponga su idea. Representarse al gobierno regional, ponga su idea. Denunciar cualquiera denuncia, pues, ¿no? Ya estaba acá. No, señores, no nos dejemos engañar aquí también. Hay una experiencia que ya se terminó. ¿Qué lindo a mí me hubiese buscado, por ejemplo? He visto ahí, he visto ahí las especialidades, ¿no? He visto las especialidades. Oiga, señores, aquí en Perú y en todo sitio, ha aumentado el parque autobotor una enormidad. Motos, carros, hay accidentes, muertes. No hay especialidad de traumatología, por ejemplo, ¿no? Pero el expediente ya se ha terminado. ¿Qué se puede hacer? No se va a hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestras opiniones ya van a caer en vacío. Hay muchas cosas que de repente se podrían mejorar. Señor congresista, yo le voy a pedir, usted es político. Man, en ese sector se inicia su texto y no ofende a su pueblo, no denuncia a su pueblo, porque su pueblo se merece el respeto, ¿ya? Estamos lejos, ¿verdad? Yo soy un ciudadano muy corriente. No tengo ninguna, ninguna, este, cargo, nada. Soy un profesor. Pero sí me gustaría que aquí en esta mesa, y en esta mesa que está, cheguen a una conclusión, poniendo ideas. Ya no que yo fui y que fui. Señores, aquí viene la bicameralidad, vienen las elecciones, yo otra vez lo presentaré. No, ya, nosotros no. Nuestro tema es el hospital. Vamos a dar ideas, ¿y qué se debe hacer? Entonces, si el pueblo dice, denunciemos a un gobierno regional, por ahí a lo largo eso, también es de una, de una vice, este, vicepresidencia que no tiene la autoridad para hacerlo, o tal vez la máxima autoridad que es el proceso regional, los vives a contestar y hacer, no lo sabemos. Entonces, si es que el pueblo decide, denunciar, se denuncia, pues, pero si el pueblo decide también que continúe su proyecto, que ya está aprobado al 100%, que tiene, lo hemos visto, como muchachos, no se traen, pues, entre debatamos los dibujitos y todo, todos nos emocionamos, queridos, pero no es así, mira, pero ahí también, ese ya está, de repente podríamos dar ideas para que continúe su proyecto, ¿quién nos conviene a nosotros? Puede entrar a las denuncias, vuestra que se vaya a compensar de cero todo, o nos conviene de repente que continúenlo, entonces, eso necesitamos, entonces, disculpense que resistan, bueno, a las denuncias, 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 Gracias.